Hola, bienvenido al GD acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAR. Ahora vamos a resolver el problema número 8 del examen número 1 que estamos resolviendo en el área de las matránicas. Y el problema número 8 dice que multiplique la siguiente expresión, entre paréntesis, 3X menos 5 por, entre paréntesis, X cuadrado menos 6X más 4 y cero paréntesis. Por lo que el estudiante tiene que observar la expresión que le han dado y determinar cuáles son los temas que están implicados en este problema para resolverlo o a qué tema se está refiriendo. Y ya usted observó que se está observando, se está refiriendo al tema de la multiplicación de un polinomio por un trinomio cuadrado. Entonces, cuando voy a multiplicar un polinomio por un trinomio cuadrado menos 6X más 4, debo recordar que tengo que multiplicar el primer término por cada uno de los términos del trinomio cuadrado. El primer término del polinomio por cada uno de los términos que forman el trinomio cuadrado. O sea, que voy a multiplicar el primer término por el primer término del trinomio, por el segundo término del trinomio y por el tercer término del trinomio. El primer término del trinomio, por cada uno de los términos que forman el trinomio, incluyendo, recuérdalo bien, los signos. Más por más, más. Eso es lo primero que debo multiplicar los signos. Tres por uno, tres. Copio la variable y sumo los exponentes. Dos más uno, tres. Más por menos, menos. Tres por seis, dieciocho. Y sumo los exponentes. Uno más uno, dos. ¿Lo vas siguiendo? Perfecto, y te lo salgo. Continuando. Más por más, más. Tres por cuatro, doce. X, porque el tres tiene la X. Y ya terminé con la multiplicación del primer término del polinomio por cada uno de los términos que forman el trinomio. Luego, puedo hacerlo. Dame, mén. Puedo seguirlo en forma horizontal, ¿sí? Voy a multiplicar el segundo término por cada uno de los términos que forman el trinomio cuadrado. El segundo término del polinomio. El cinco por el primer término. El cinco por el segundo término. Y el cinco por el tercer término. Y ahí vamos a multiplicarlo, pero recuerde, los signos. Menos por más, menos. Cinco por una, cinco X cuadrado. ¿Lo ven? Menos por menos, más. Cinco por seis, treinta X. Y menos por más, menos. Cinco por cuatro, veinte. Y ahí ya está multiplicado el polinomio que nos han dado por el trinomio que nos han dado. Esa multiplicación. Ahora, lo único que tengo que hacer es, perfecto, reducir los términos semejantes. Como el tres, X cuadrado, no tiene semejante, lo copio como tal. Y ubico cuáles son los semejantes. Este semejante, con menos cinco X cuadrado. Menos dieciocho X cuadrado. Y menos cinco X cuadrado son semejantes. Y aplico la ley de los signos. Negativo y negativo. Signos iguales se suman, pero predomina el signo de la misma cantidad. Dieciocho más cinco, veintitrés. Copio la variable elevada al mismo exponente. Anastó. Terminé con este término, esto terminó semejante. ¿Cuáles son semejantes más? El doce, X y el treinta X. Signos iguales, que son positivos. Se suman y predomina el mismo signo. Doce más treinta son cuarenta y dos. Y copio la variable. Aquí, más y más, me da más. Doce más treinta, cuarenta y dos. Y copio la variable, porque solamente estoy haciendo la reducción. Y como el veinte no tiene, con qué reducir, hace la reducción, lo copio. Veinte. Y este es el resultado. Que me ha dado. Tres X a la tres, menos veintitrés X cuadrado, más cuarenta y dos X, menos veinte. Es el resultado que da la multiplicación del polinomio que me han dado, por el trinomio cuadrado. Ahora, voy a la respuesta, posible respuesta, y busco esta respuesta que esté aquí. Y cuando voy, la primera es la que se encuentra, tres X cuadrado. Tres X a la tres, menos veintitrés X cuadrado, más cuarenta y dos X, menos veinte. Es la misma respuesta que me dio aquí. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Elijo esa, y ahí voy caminando muy bien para el examen. Ahora bien, si usted siente que no domina este tema, entonces le invitamos a que nos visite en nuestra página hseacelerado.com, donde encontrará toda esta clase explicada paso por paso. Para que usted la entienda, mejor. Así que, nos vemos, resolviendo el próximo problema. Un placer.